Y efectivamente una noticia de último momento porque acaba de dar a conocer un tuit el presidente Alberto Fernández y es este. Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37 grados con 3 y un leve dolor de cabeza, me realicé un test de antígeno cuyo resultado fue positivo, o sea que hay contagios. Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test PCR, ya me encuentro...